¡Uh! Te voy a dar hasta que te duela la popola. Ok, no hablo muy bien el español, pero yo sé qué significa eso. ¡Papola! ¡Papola! ¡Te duele! ¡Te duele! Mi gente, tenemos una canción del Cornejo Malo, de Bad Bunny, de un artista grande. He seguido a Bad Bunny hace muchos años ya. Conozco su trayectoria, conozco su música. Me encanta su música de rap, de trap, pero también me gusta su música de reggaetón y de pop. Y nunca sabes qué va a hacer el Cornejo Malo, el Bad Bunny. Nunca sabes qué tipo de canción va a hacer. Así que quiero escuchar esta canción. Sé que va a estar una canción buena, porque siempre hace buena música, mi gente. No vamos a hablar mucho. Vamos a escuchar esta canción. Mira el paisaje. Mira, mira dónde está. Con las rocas y las montañas. Montañas, montañas, montañas. Ustedes saben que no hablo muy bien el español, cabrones. Baby, dime la verdad. Si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche no más. Siempre está hablando de estar con una mujer por una sola noche. Por una sola... ¿Qué pasó con las relaciones? ¿Qué pasó con el matrimonio? A casarse con alguien. Bad Bunny, siempre quieres estar con una mujer por solo una noche. Entiendo. En ti quise encontrar lo que en otra persona perdí. En ti quise encontrar lo que en otra persona perdí. Ok. Tiene letras. Tiene letras. Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a competir. No me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Ok. No esperaba en la pista. La pista es muy energética. Me gusta. Wow. No puede ser. Había un ángel. Había un ángel. Vi un ángel. ¿Qué pasó? Lo rico que estaba chingando. Lo rico que estaba chingando. Ok. Esta canción es muy sucia. Una canción sucia. El orgullo no está ganando. Dime la verdad. Está en un árbol con las hojas en el árbol. Me gusta la pista. Me gusta la pista. Es una pista energética. Me hace querer moverme. Que no se vuelva a repetir. Porque solo quiero una noche. Nada más. Solo quiero una noche. Bang bang. Y ahí está. Ahí. Ahí está. El ángel. La ángela. La ángela. La ángel. El ángel. No sé. Hay un ángel. Mujer con alas. Y la quiero pa' mí. La quiero pa' mí. Por eso creo en Dios. Por los ángeles. Entonces vamos a competir. A ver. Desde que nos vimos. Pienso en. Come on. Las canciones de Bad Bunny. Te hace querer. No, no, no. Pero. Si te digo que me gusta que estás bueno. No lo tomes por cumplir. Si te digo que estás bien. Buena. Si te digo que estás buena. No te. No lo tomes como cumplido. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Si te digo que te ves bella. Que estás buena. Es un cumplido, ¿no? Es un cumplido. 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 No sé. Te estoy diciendo cosas bellas. Y bonitas. Para. Para poder. Estar. Solo una noche. Contigo. Es que yo soy un bellaco. ¿Ves? Es que yo soy un bellaco. Exacto. Y hace tiempo que quiero chingar contigo. Y hace mucho que quiero chingar contigo. Una noche. Así que si te digo que estás bella. Que estás buena. No lo tomes como cumplido. A mí te voy a dar hasta que te duela la popola. ¡Uh! Te voy a dar hasta que te duela la popola. Ok. No hablo muy bien el español. Pero yo sé que significa eso. Popola. Popola. Te duele. Te duele. Una perversa. Le voy a dar limbo. Mami. I wanna feel la pussia de... I want to feel that pussia. A ver. Quiero sentir esa chocha. Esa vagina, pues. Está diciendo cosas en inglés muy, muy fuertes. Y la quiere dar fuerte también. Se la quiere dar fuerte. Y tiene dos mujeres en el sofá. Dos mujeres quiere chingar con... Uh, ok. Ahora estoy diciendo cosas malas también. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Entonces vamos a competir. A ver. ¿Por qué ese hombre está en llamas? Está a fuego de verdad. Está en llamas. Yo sé que eso duele. Eso duele. Estar en un fuego. Así. Con la chaqueta. En llamas. Duele. Hay una arma. Está chambeando. Chambea. Jala. Cabrón. Ya no te quedan balas. O algo así. Es una canción del Conejo Malo también. Chambea. Jala. Nadie sabe. Nadie sabe qué. Mi gente. Otra canción buena. Del Conejo Malo. De Bad Bunny. Solo una noche. Quiero estar contigo. Como siempre. Hay muchas mujeres. Es como miles y miles. 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 No. Miles y miles. Un cantidad grande de mujeres en este mundo. Que han estado con Bad Bunny por una sola noche. Porque así es como le gusta. Pero la canción. Me gustó. La pista. Me gustó. Pum. 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 Me gustó de verdad. Y no sé. Sus letras son sucias. Como siempre. Especialmente cuando habla en inglés. Cuando dice cosas como. No. No. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Soy un niño bueno. No lo voy a decir. Pero. Me encanta la canción. Me encantó en el pasado. Me encantó la canción. Gracias por recomendármelo. Y gracias Benito por hacer otra canción buena para poder reaccionarla. Pero. Si a ustedes les gustó este video. Por favor. Dame un pulgar para arriba. Y si todavía no te has suscrito. Suscríbete a mi canal. Carnal. Gracias por estar aquí conmigo. Y espero verte en otro video.